El fallecimiento del duque de Edimburgo es la tragedia que azota a Reino Unido. La reina Isabel II está apesadumbrada luego de haber perdido a su compañero de toda la vida, a quien consideraba un pilar fundamental para su existencia. Los reyes Felipe y Leticia fueron de los primeros en enviar las condolencias. El vínculo entre los monarcas de España con la corona británica es muy cercano y el cariño entre los aristócratas es eterno, así lo demostraron en la conmovedora carta de despedida que enviaron a los medios de comunicación, con lo que manifestaron su pesar ante la partida del príncipe Felipe. Querida tía Lilibet, hemos sentido una profunda tristeza al recibir la noticia del fallecimiento de nuestro querido tío Felipe. En estos momentos dolorosos queremos trasladaros nuestras más sentidas condolencias en nombre del gobierno y del pueblo español, así como también toda nuestra cercanía y apoyo. Nunca olvidaremos las ocasiones que pudimos compartir con él ni el legado de servicio y dedicación a la corona y al Reino Unido que siempre desempeñó a vuestro lado, evocaba el sentido mensaje dirigido a la madre del príncipe Carlos. Nuestros pensamientos y oraciones están con vuestra majestad y con toda la familia. Esta relación afectiva entre la reina Isabel II, Felipe y Leticia quedó representado en el funeral del duque de Edimburgo mediante un estandarte con las armas del rey Felipe, pero hubo un detalle particular que no pasó desapercibido para la monarca británica y no perdonaría de sus adorados españoles. Si bien ninguna de las casas reales europeas pudo dar el presente en el funeral, han brindado sus condolencias con imponentes coronas de flores y la ausencia de la que representara a la casa real española encendió varias alarmas. Este detalle sorprendió a quienes siguieron el funeral del duque de Edimburgo ya que no comprendieron por qué si la relación entre ambas monarquías es excelente, no habían enviado flores. Gracias por ver el video.